Ahí están enfrente Me voy a curar, me voy a curar, ya no tengo vida Deja que se peleen, no se me hace No se me ha ido 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 Dos contra dos, no No manches Aguas Te voy a caer Son dos, son dos No, no me han visto No No No, y Sarabi también Ah, hijo de tu puta madre Corre, corre, ahí ya Sarabi No manches, no me voy a quedar atorado No, 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 no te voy a matar No, no, no te voy a matar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No macho! ¡Dios! ¡Al fin! ¡Ah! ¡Qué grande! ¡No mami! ¡Se tiene construcciones! ¡Qué potente! ¡Sí! ¡Caíste cuando te destruyó la construcción!